Sube los precios, no es mi culpa. Sube la gasofa, no es mi culpa. Sube los impuestos, no es mi culpa. Es su culpa, es su culpa. Sube la deuda, no es mi culpa. Si no queda aceite, no es mi culpa. La luz por las nubes, no es mi culpa. Es su culpa, es su culpa. Soy el presimolo, soy el superman que siempre viaja en avión. Dicen los fachas que me llaman Antonio, pero me gusta rimar con Begollo. Mira, fascista, tengo una teoría. La tumba de Pranto estaba maldita. Cuando vino Pedro y me exhumó, me echaste un mal de ojo, porque eres un felón. Sube los precios, no es mi culpa. Sube la gasofa, no es mi culpa. Sube los impuestos, no es mi culpa. Es su culpa, es su culpa. Sube la deuda, no es mi culpa. Si no queda aceite, no es mi culpa. La luz por las nubes, no es mi culpa. Es su culpa, es su culpa. Vaya una crisis chunga, está por venir. Y los sindicatos no van a salir. ¿Qué? ¿Has dicho salir? Si los subvenció. Que sí, que los juntas y callan como... A Boncloa llegué como una estrella. Aplaudían que España se iba a la quiebra. Aplaudían mis logros y bella figura. De lo malo que pasa, yo no tengo la culpa. ¿Y entonces quién la tiene? ¡El Putin! ¡La tiene Putin! ¡No, perro, si España se va a la pique desde que copierras con ponemos clipa! ¡Puta, calla, que es culpa tuya de Ayuso, de Abascal, de Franco... Y de Cha-Cha-Cha, no te jode. Sube los precios, no es mi culpa. Sube la gasofa, no es mi culpa. Sube los impuestos, no es mi culpa. Es su culpa, es su culpa. Sube la deuda, no es mi culpa. Si no queda aceite, no es mi culpa. La luz por la nube, no es mi culpa. Es su culpa, es su culpa.